El Mano Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, estamos ya en la primera semana de cuaresma, tiempo sumamente denso, tiempo de preparación intensa para la Pascua. Ya hemos dicho, hermanos y hermanas, que ninguna cuaresma se repite, ningún tiempo litúrgico se repite, dada la evolución permanente, ¿verdad?, del tiempo de movimiento. Hoy jueves 10 de marzo del 2022, este día jamás se repite en los análisis de la historia. Entonces debemos vivir cada cuaresma como la única cuaresma, un momento intenso de preparación para la Pascua, de conversión, de restauración interior. Restauración interior. Búsqueda apasionante de Dios. Conocimiento profundo de la Iglesia. Crecer en estos tres aspectos que constituyen la razón de ser de este programa. Crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, la Biblia. Crecer en la espiritualidad de la filiación divina, en esta conciencia profunda, en esta percepción profunda de que somos hijos de Dios. Crecer en el conocimiento, en el amor a la Santa Madre Iglesia Católica, que constituye el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Hermanos, hermanas, esforcémonos por vivir intensamente este tiempo de cuaresma. Viviéndolo, hermanos, hermanas, con la Santa Madre Iglesia Católica. En su pedagogía litúrgica, en su pedagogía pastoral, en su teología, en su espiritualidad. Vivamos intensamente, hermanos, hermanas, este tiempo de gracia, este tiempo de cuaresma, este tiempo de preparación, este llamado urgente a la conversión. Y repito, vivámoslo, hermanos, hermanas, siguiendo la pedagogía de la Santa Madre Iglesia Católica. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del Salmo 44, el verso 23. Salmo 44, verso 23. Dice, pero por ti nos matan cada día. Nos tratan como ovejas de matadero. Este texto lo hace suyo Pablo en la Carta a los Romanos. Capítulo 8, verso 36. Y la Biblia de Jerusalén, en la Nota Esegética, dice, comentando este versículo 23. Probablemente alusión a las persecuciones de Antíaco Epífanes. Pero por ti nos matan cada mañana. En una situación de angustia, de agobio. Nos tratan como ovejas de matadero. Ya hemos dicho, hermanos, hermanas, y nos repetimos que... Podemos aplicar este Salmo ya en un sentido cristiano, ¿verdad? Como debemos hacerlo. Ya la antigua economía ha sido iluminada por la nueva economía. Ha sido iluminada por Jesús. Por el Verbo de Dios. Y Jesús, hermanos, hermanas, nos enseña el comportamiento correcto. El comportamiento adecuado ante una situación hostil. El comportamiento correcto, hermanos, hermanas, es el perdón. Perdonar hasta 70 veces 7. El comportamiento correcto es la paciencia. El comportamiento correcto es el silencio. La no violencia. Y saben ustedes, hermanos, hermanas, ya sé que ustedes son inteligentes. Y saben ustedes que estamos hablando de la misma persona de Cristo. Jesús nos da en su pasión el comportamiento correcto ante un mundo hostil. Jesús se sumerge en un silencio profundo. Jesús no condena. Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. Jesús es paciente. Jesús no reacciona con violencia. Y lo llevan realmente, hermanos, hermanos, hermanas, como una oveja que va a ser aniquilada en el matadero. Así que el salmo puede, en este versículo 23, ser aplicado a Jesús. Repito que Pablo aplica este salmo a su situación de agobio, de angustia, de persecución, de hostilidad por parte de los judíos. Hermanos, hermanos, hermanas, vivamos siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Y actuemos de acuerdo a la palabra de Dios. Les recuerden que Jesús nos da, nos enseña el comportamiento correcto ante un mundo hostil. Al enemigo, hay que amarlo. Al que nos odia, hacerle el bien. Al que nos persigue, nos calunia, una oración. Al que nos maldice, una bendición. Al que nos golpea en la mejilla derecha, ponele la otra. Quieren pleitear con nosotros para quitarle el manto, le damos también la túnica. Y no podemos ser violentos. No podemos maldecir. Hermanos, hermanas, y qué hermoso en este tiempo de cuaresma, donde vamos a contemplar en la Semana Santa, la muerte, el dolor, el sufrimiento de Cristo. Que nosotros en este tiempo de cuaresma, hermanos, hermanos, hermanas, vivamos esta dimensión de la no violencia, esta dimensión de la paz, de la mansedumbre, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice la eterna verdad. Pero por ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Hermanos, hermanas, podemos preguntarnos en nuestro discipulado, a la luz de este evangelio, de esta palabra, interpretada a la luz de la nueva alianza. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los hermanos y hermanas, ante los seres humanos que actúan de una manera hostil contra nosotros? ¿Nos maldicen, nos calumnian, nos ponen zancadillas? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos como Jesús o nos llenamos de violencia, de ira y pagamos con la misma moneda? Hermanos, hermanas, que en este tiempo de cuaresma que ya hemos iniciado, en la primera semana, destejeremos de nuestros corazones la violencia, la maldad, la hostilidad, el hacer daño al otro. Y sumerjámonos, hermanos y hermanas, en la paz, en la mansedumbre, en la humildad. Que María Santísima, nuestra Madre de la Alta Gracia, patrona de este pueblo dominicano, interceda, para que así sea. Adoremos a su Hijo amado, hermanos y hermanas, que está con nosotros en esta hostia consagrada. Y hagámoslo en espíritu y en verdad, con el corazón de su Madre bendita, María Santísima, la perfecta adoradora, cuando estuvo en la tierra, y la perfecta adoradora, ahora en el cielo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos, hermanas, les invito a un profundo silencio, no haremos la letanía de la constelación de amor, sumerjámonos en el silencio y adoremos a Jesús con el corazón bendito de su madre María Santísima y pidámosle que ponga el vino que nos hace falta sobre todo ese vino especial del Espíritu Santo que despierde en nosotros la conciencia filial, la conciencia del Abad, nuestra verdad eterna, nuestra esencia, nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracía, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.